El presidente del Perú, Pedro Castillo, populista de izquierda radical que provocó la mayor fuga de capitales del país suramericano en su historia y que prendió las alarmas de la institucionalidad en Lima, convocó a un nuevo gabinete de gobierno tras la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Tras la renuncia de Bellido, que se dio por graves conflictos con los jefes de las distintas carteras del gobierno, pero principalmente por una amenaza que le hizo al principal consorcio de gas en el Perú, les dijo que nacionalizaría el recurso si no aceptaba renegociar el contrato de concesión. Esas declaraciones no cayeron bien ni en el gobierno ni en la opinión pública. Tras su renuncia, Pedro Castillo tuvo que hacer un revolcón ministerial. Con esta determinación, Castillo busca enviar un mensaje tanto al Congreso del Perú, que se encuentra en franca resistencia a su administración y a la opinión pública que ve en él y en su entorno algunos elementos de preocupación por sus veleidades con el comunismo y su cercanía con el grupo terrorista Sendero Luminoso. De acuerdo con el presidente Castillo, es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Cabe resaltar y recordar que en la Constitución del Perú establece en el artículo 133 que la renuncia del primer ministro implica la dimisión del resto de ministros, motivo por el cual Pedro Castillo no solo tuvo que elegir un nuevo ministro, sino darle un revolcón total a todo su gabinete, esto a tan solo 69 días después de asumir el poder en Lima. La excongresista del Partido Político Frente Amplio, Partido de Izquierda Progresista, Mirta Vásquez, fue elegida nueva presidente del Consejo de Ministros. Los nuevos ministros serán Luis Roberto Barrenzuela Vite, ministro del Interior, Carlos Gallardo Gómez, ministro de Educación, Betsy Chávez, ministra del Trabajo, Gisela Ortiz Perea, ministra de Cultura, José Roger Incio, ministro de Producción y Eduardo Eugenio González, ministro de Energía y Minas. Con estos cambios, Pedro Castillo se distancia de Vladimir Serrón, que es el presidente del partido político de izquierda marxista-leninista Perú Libre, y reviste de alguna coherencia su discurso de protección a la propiedad privada y su interés de incrementar la inversión privada en el Perú. Dicho de otra manera, no es que Castillo haya dejado de ser de izquierdas. Su gabinete y él siguen siéndolo, pero lo que se ha abandonado es el discurso leninista y parece acercarse un poco más a un modelo como el de China, que favorece en algún grado la iniciativa privada con el fin de obtener recursos para hacer grandes inversiones sociales. Las preguntas son, ¿darle la espalda a Perú Libre, su partido, no le significará más resistencia en el legislativo y, por ende, menor gobernabilidad? ¿Podrá terminar su gobierno con la oposición de los partidos de derecha, centro e izquierda radical? Bueno, esperemos saber qué va a ocurrir con Pedro Castillo, que no las tiene obviamente consigo en medio de una crisis que se le ha generado, que le llevará a otra crisis peor, que es la de gobernabilidad. ¿Cómo podrá hacerlo si no tiene siquiera a sus propios ministros?